Y en el día de hoy avanzan las investigaciones, la policía está tratando de dar con el paradero de los responsables de la muerte de un ex agente de la policía cuando llegaba a su casa luego de haber rendido trabajo. Pasó anoche en el sector Buenos Aires de Herrera, en medio de un velatorio en donde la tristeza hoy y las reclamas de justicia por parte de familiares y allegados son el principal panorama. Daya Sena estuvo ahí más temprano y ahora nos cuenta. Gracias, así es, en su humilde hogar de Buenos Aires de Herrera, en Santo Domingo, están siendo velados los restos del primer teniente de la Policía Nacional, José Rafael Severino Morales, quien fue asesinado la noche del jueves de varios disparos a manos de dos asaltantes a bordo de una motocicleta, quienes lo despojaron de su arma de reglamento. A viva, pues los familiares claman justicia. Él venía en un motor y ahí fue lo que lo interceptaron, me dieron, yo creo que fueron tres o dos tiros. Entonces, por la gente vaciándome fue que yo me di cuenta, cuando yo salí, yo estaba tirado en el piso. Hay muchos que dicen que andaban sin caco, otras personas dicen que no lo vieron. Si fueron delincuentes, aquí tuvieran dos derechos humanos, aquí tuvieran, y realmente a quien yo le he hecho la culpa es a la justicia dominicana, porque la justicia lo agarra y lo suelta. Los abogados, yo le pido a Dios que le toque a los abogados, para que cojan conciencia. Es todo, mi hermano ya está ahí. Asimismo, lo definen como un hombre trabajador que se desplazaba diariamente desde Herrera hacia el destacamento de Pantoja a trabajar. Yo espero que haya justicia, que ese era un policía serio, que yo tenía más de 12 años conociendo a ese policía. Yo me siento mal, porque ese hombre se llevaba muy bien conmigo, y ese hombre yo trabajé mucho en el destacamento caballón, y él nunca era un policía serio, honesto. O una persona trabajadora, honrada, mira la vecindad, mira, tú nada más tienes que ver, mira para allá, la vecindad, oí, nada más tienes que ver. Sus restos serán sepultados este sábado, en horas de la mañana, en su tierra natal, Sevicos de Cotuí. Esta es toda la información de esta forma, yo retorno contigo. Gracias, Daya. Es una información muy triste y conmovedora hasta el momento. Se maneja la teoría de que habría sido un atraco, de hecho le quitaron su arma de reglamento. Todavía la policía no ha informado sobre detenidos al respecto de esta investigación.